¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey? ¿Qué es la reunión de la comunidad colombiana en el estado de New Jersey?